Con un clave el grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vareja que llega hasta el río Y va Antonio Vargas, arregat y arit y tal Entre los naros, la luna nueva Ponía en su frente su luz y azar Y cuando alumbraba las claras del día Llevaba el reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Vargas, arregat y arregat Flor de la raza calé Calle al mimbre de tu mano Y de tu roca el clavel Y de tu boca el clavel De Puente Genia Lucena Y de la avena me ir De Puente Genia Lucena Y de la avena me ir Las rositas de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas, arregat y arregat Se mueren de pena Llorando por ti Llorando por ti El marcas heredía el gitano El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de Sierra Morena Llorando por ti No lo hubo más bueno, más guapo y honrado Pero por culpita de una hembra gitana Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos nublaron sus ojos Y preso en la treina de rabia lloró De rabia lloró Antonio Vargas Heredia Flor de la raza Calé Calló el mimbre en tu mano Y de tu boca el clavel Y de tu boca el clavel De puente genia lucena De la javena mejí De puente genia lucena De la javena mejí Las mochitas de sierra morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas Heredia Se mueren de pena Llorando por ti Aplausos 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 Aplausos